Mano derecha, empieza. No, 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 no. Sí, había hecho con la mano izquierda, pues ya, ahora con tres, venga. No pasas, a ver, venga, con tres. Pasas para seguir, seguir probando. No, 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 no. Ahora montamos. Sí, sí, ahora montamos. Ahora montamos. Ahora ya encima. Ahora ya encima. Ahora ya encima. Ahora ya encima. Ahora, ya encima. Ahora ya encima. Ahora ya encima. Ya encima encima. Yo le doyte, ya. Vamos a parar. Yo he parado de bailar. Sí, sí. Ya. No lo he dado. Ya podéis empezar si habéis hecho 30 todas las proyecturas que queráis. Sí, hagan cosas de esas, lo que tú quieras. Ay, a mí me ha salido. Bueno, esto vale, ¿no? Sí, sí, vale. A mí me duele todo, pero... O sea, ¿me hacéis eso? Hacedlo también vosotros. Ojalá. Andrés, ¿qué te parece? Lo que quieras. Y preparaos tres aquí ya, eh, preparaos tres. Y ya, ¿cómo han matado? Ya, un pozo. No, 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 no. Ya que me duele todo, pero, por fin. No, 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 no. Hay, hay. Muy bien, Marta, ya está. 3 aquí. Rubén, Guadalupe, Laura, vengan delante. Delante empezamos con mano derecha, luego mano izquierda. Si se acaba, a ver, se va a ir cambiando. Luego con 3 y después de haberlo hecho con 3 fuera, con 3 arriba. Ya podéis iros, ya habéis hecho bastante, ¿no? Venga. Venga, mano derecha. Encima del bolso. Vale, perfecto.